¡Solipo! 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 ¡Vamos Gato! ¡Vamos Gato! ¡Vamos Gato! ¡Vamos Gato! ¡Vamos! ¡Ay Gato! ¡No mames! ¡Vuelta! 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 ¡Dale, Bullison! ¡No mames! ¡Dale, Crazy! ¡No vine a ver culos, pero pues ya qué! ¡Dale, Águila, dale! ¡Dale, ya sabía! ¡Sais! ¡El maestro limpio! ¡El maestro limpio! ¡El maestro limpio! ¡Dale, Máestro limpio! ¡Vamos el próximo! ¡Ah, chido! ¡No pachamos! ¡Suscríbete al chino! ¡Argí, Máestro! ¡Máestro limpio! ¡Aguardo, Águila! ¡Vamos para un chino! ¡No pachamos! ¡Vamos! ¡Dale, Máestro! Ay, mi hijo, estás bien. ¿Estás viendo? Bien, 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 bien. Ay, gato, ay, gato. Ese chanun y le hacen caso, ¿eh? No, 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 no. Dobe con el gatil, suave. Dale, dale, dale. No, 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 dale, dale. A huevo, a huevo, que se quite la mugrosa de ojera que trae. Ya la perdió y sigue. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo. 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 A huevo, a huevo, a huevo. El fantasma del espacio y Júnich está fuera de esta comiseta. ¡Sónico! 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 ¡No me disappointment a su madre! No sé por qué, pero se la va a llevar el águila, ¿verdad? Sí, va a quedar crazy con el águila, ¿verdad? A huevo. Se la va a llevar el águila, vas a ver. ¡Bien, gato! ¡Ah, puta, gato, loco, eh! ¡No se rinde, no se rinde! ¡Dice que no! ¡Un canero, no! ¡Un canero! ¡Un canero, está fuera de este encuentro! ¡Un canero, un canero, un canero! ¡Vamos, gato! ¡Vamos, gato, vamos, gato! ¡Pinche gato mamón! ¡No aguantaste la manita de gato! ¡No aguantaste la manita de gato! ¡Estamos crazy! ¡Estamos crazy! ¡Estamos crazy! ¡Chingatelo peligro, chingatelo! ¡Aguila, Aguila, Aguila, Aguila! ¡Aguila, Aguila, Aguila! ¡Ya está arreglada, ya está arreglada! ¿Ya saben quién va a ganar? ¡Aguila, Aguila, Aguila! ¡Vamos, Kraytzi! ¿Tiene la cuerda, no? Sí, ¿no? ¡Aguila, Aguila, Aguila! ¡Aguila, Aguila, Aguila! ¡Aguila, Aguila, Aguila, Aguila! ¡Vamos, Águila! ¡Vamos, Keisi! ¡Vamos, Águila! ¡Vamos, Águila! ¡Tú puedes! ¡Aguila, Águila! ¡Aguila, Langüice! ¡Atijaos, Kar Germans! ¡Vamos, Águila! ¡Vamos, Águila! ¡Vamos, Águila! ¡Gracias! ¡Gracias!